Volvió el debate político. Siempre rescatamos que volvió la política y está bueno que esto suceda, ¿no? Que un ministro vaya al Senado, responda a las preguntas, pueda exponer... Se puede ver el debate de ideas de posiciones diferentes. Como miembro del radicalismo, no sé si es una cuestión de arrepentimiento o no. Creo que es imperdonable haber reducido el 13% a los jubilados. La verdad que, no sé si por motivo de la convertibilidad o por la falta de capacidad de reacción, pero terminamos como terminamos en el 2001. Así que, en verdad que nos hacemos cargo, especialmente los que fuimos funcionarios. Así que la verdad que en todas estas reflexiones sobre en qué nos tenemos que hacer cargo, usted tiene razón. No podemos hablar de erradicar la pobreza. Si las provincias, que son las que tienen a su cargo el servicio educativo, que fue transferido por la Nación, y también la salud, si las provincias no pueden pagarle el sueldo a los docentes, este, ministro, la calidad educativa va de la mano del edificio escolar y del pago de los sueldos a los docentes. Acá hay docentes que están bajo la línea de pobreza. Desde nuestro bloque, preferimos decir la cosa así, mirarle a usted la cara, decirle de frente lo que pensamos. A mí también me gusta poder verle la cara, después de haber discutido la ley de movilidad jubilatoria, en la cual usted dijo que no iba a haber ningún aumento y terminó habiéndolo. La fórmula es confiscatoria, tira para abajo los incrementos futuros en los haberes de los jubilados, va a seguir achatando el haber de los jubilados. La ley de movilidad jubilatoria, en la cual usted dijo que no iba a haber ningún aumento y terminó habiéndolo. Me gusta poder verle la cara y decirle que usted dice, se hace cargo, ¿sabe qué? 40 millones de argentinos se tienen que hacer cargo de su gestión. Y eso es trágico. ¿Cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la nación argentina? Sí, es duro. 40 millones de argentinos se tienen que hacer cargo de su gestión. Y eso es trágico. Porque usted puede sentado ahí muy cómodo decir, yo me hago cargo. Y los 40 millones de argentinos que están del otro lado, también nos hicimos cargo. Así que está bueno poder decirnos las cosas tranquilamente en la cara, porque sin duda va a ser constructivo hacia adelante. Yo entiendo que a usted le preocupe mucho la educación, a nosotros también. Pero ante una preocupación puede haber dos medidas. Cuando a usted le tocó gestionar, a los salarios docentes le sacó el 13%. Esa fue su respuesta a su interés a la educación. Nuestra respuesta seguramente falta, pero es que hemos llegado, a través de la ley de financiamiento educativo, al 6% del PIB, y que fijamos un piso para todas las provincias que es complementado por el presupuesto nacional. Fíjese que respuestas distintas a un mismo problema. Yo lo miro a los ojos y le creo que a usted le preocupa. Lo que creo es que no supo cómo enfrentar el problema. Volvió el debate político. Siempre rescatamos que volvió la política, y está bueno que esto suceda, ¿no? Hay tuve un debate en la izquierda respecto al tema de la deuda. Hoy mismo Pino Solanas hizo una concentración planteando no pagar la parte ilegítima. El objetivo es reafirmar y apoyar la absoluta necesidad de que se abra finalmente la auditoría de la deuda pública argentina. Es una vergüenza lo que está sucediendo. ¿Usted cree que esa propuesta de Pino es testimonial o es viable? No. Nosotros estamos de acuerdo, y en el proyecto de ley que mandamos por el tema del pago de la deuda con reservas, proponemos, decimos que estamos de acuerdo que se forme una comisión bicameral que investigue, suspender el pago, pero es casi un suicidio en las condiciones actuales. Sería someter a la ciudadanía argentina a una vejación innecesaria por todo lo que ello traería aparejado. Me parece inapropiado.